Quiero iniciar mis palabras comprometiéndome ya de manera pública con el buen amigo Roel y Tomás de que el proyecto que nos comunicara de este distrito municipal para la intersección de la carretera de Jamado con la carretera Puerto Plata-Gaspar Hernández, con un diseño novedoso, artístico, creativo, pero sobre todo amigable al desarrollo del desplazamiento vehicular que nos hiciera el Ministerio Administrativo de la Presidencia, entrado en el mes de enero, daremos los primeros desembolsos para que este distrito pueda comenzar tan importante ahora. Esto así porque este distrito debe de organizarse y debe comenzar a planificarse desde el punto de vista urbano. Además que el gobierno del presidente Abinader está interviniendo en la carretera de Jamado, la carretera desde el cruce de Sabaneta hasta Moca, y se está haciendo un gran esfuerzo en esa vía, lo que colocaría esa intersección en el diseño que tiene.